El gobernador David Monreal Ávila anunció la llegada de 828 equipos técnicos del programa Internet para Todos, que gracias al convenio que firmó con el Gobierno de México, permitirá llegar este servicio a las zonas de Zacatecas que no lo tenían. Inicialmente, la cobertura será en 38 municipios con el objetivo de lograr la conectividad y la comunicación en los lugares en que no se cuenta con este servicio. Desde ayer nos empezaron a llegar los equipos, los modem, los equipos técnicos para Internet gratuito para todos. Ya nos llegaron de los 900 que habíamos anunciado, llegaron 828 modem. Estos se van a distribuir en 38 municipios en esta primera etapa. De estos 38 municipios vamos a lograr instalar Internet gratuito en 828 colonias y comunidades. El gobernador destacó que gracias a la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora será posible que en los lugares de más difícil acceso en la entidad, que no tienen cobertura porque no fueron consideradas rentables para las empresas privadas, tengan este servicio no solo como un beneficio, sino como un derecho para que estudiantes, amas de casa, comerciantes y población en general tengan acceso a las mismas oportunidades de desarrollo y bienestar. Este es el programa de Internet gratuito para todos y estará en el municipio, fíjense ustedes, porque está muy distribuido. Es un buen programa que hay que agradecer y reconocerle a nuestro presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, por esta visión, porque se va a dotar de Internet. Tiene su magia. Se va a dotar de Internet las zonas más complejas, las que no tienen Internet, las que no tienen cobertura, las que no fueron negocio. Hoy se está llevando Internet en un asunto de servicio, de beneficio, de derecho. Por eso vamos a ir al municipio de Apulco, al municipio de Atolinga, al municipio de Benito Juárez, al de Calera, al de Cuauhtémoc, El Salvador, a El Salvador, allá al semidesierto, a Enrique Estrada, a R. Murguía, a Francisco R. Murguía, a mis amigos de R. Murguía, que tanto han demandado el Internet, a Fresnillo, a Genaro Codina, a Guadalupe, a Jalpa, a Jerez, a Loreto, a Luis Moya, a Miguel Ausa, a Momax, a Montescovedo, a Montescovedo, a Morelos, a Sanochistlán, a Noria de Ángeles, a Ojo Caliente, a Pánuco, a Pinos, a Santa María de la Paz, a Sombrerete. Miren, en Santa María de la Paz no había ni telefonía, como en Susticacán, como en El Salvador, como muchos municipios. Este programa es tan bonito, tan ambicioso, que vamos a llevar el Internet gratuito. Gracias.